Mateo 13, del 16 al 17. Santo Joaquín y Ana. Vamos a ver a los abuelos. Y si bien no tenemos en los cuatro evangelios de Marco, de Mateo, de Lucas y de Juan algo referente a los abuelos de Jesús, no aparece Joaquín ni Ana. Pero en los evangelios apócrifos, y aquí se arma un poco el lío, sí lo encontramos. A ver, a ver, a ver, apócrifos, bueno, significa algo distante, lejos, oculto, ya que no están dentro de la Biblia, ¿no? No vas a encontrar estos libros dentro de la Biblia por el simple hecho de que fueron escritos mucho tiempo después de la presencia de los testigos oculares de Jesús, de aquellos que estuvieron con Jesús. Estamos hablando del siglo II, siglo III, mediados posterior del siglo I. Es decir, que ya no estaban aquellos que conocieron a Jesús a primera mano. Pero, sin embargo, al haber sido escritos por los gnósticos, que es como una secta, un grupo cerrado de intelectuales que investigaba mucho sobre Jesús y sobre los temas religiosos, entonces de allí se secaron muchos datos que no sirven hasta el día de hoy. Y entre ellos, encontramos la figura de Joaquín y de Ana como los papás de María, en el Evangelio de Santiago, en el Evangelio de la Natividad de la Virgen María, en el Libro de la Natividad de la Virgen María y la Infancia del Salvador. Ahí vas a encontrar lo que habla sobre Joaquín y sobre Ana. Esto obviamente que lo puedes encontrar, hasta lo venden en librería, puedes comprar el Evangelio Apócrifos y lo puedes buscar porque no significa que es oculto, que está ahí censurado. No, 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 no lo puedes conseguir, hasta lo puedes encontrar en Internet. Pero como se me corta el tiempo, puedes buscarlo en la página de Misioneros Digitales o algo más de esto también en Así Prensa, porque acuérdate que uno puede poner en Google el buscador y puede encontrar de todas ensaladas. Así que, por la duda, te recomiendo siempre páginas un poquito más seguras. Pero bueno, siempre es lindo aprender un poquito más de nuestra fe, de nuestra religión. Así que ya te tiré una que es los Evangelios Apócrifos. Pero vamos a otro punto más del Evangelio. Sos dichoso. Y esto es lo que marca Jesús. Son dichosos ustedes porque ven, porque oyen. Y vos tenés muchas cosas lindas en la vida. Y pasaste cosas lindas. Te entiendo que capaz que hoy no estás pasando un buen momento, un momento difícil, pero no te quedés con las cosas malas que te pasan o te pasaron. Vos tenés que mirar el combo, el todo. Claro que las cosas amargas te tiran abajo de un solo saque todo lo lindo que tuviste. Pero no dejes que las cosas dulces desaparezcan de tu vida. Las cosas hermosas que has tenido en tu vida. Sos dichoso porque tuviste una familia o porque tenés una familia que te recibió. Sos dichoso porque alguien en este mundo te quiere y te muestra su amor, su cariño, su respeto. Sos dichoso porque tenés vida. Sos dichoso porque tenés para comer. Sos dichoso porque tenés salud y la vas peleando, la vas luchando. Sos dichoso porque sos libre. En fin, vos sabés más que yo por qué sos dichoso. No te des por vencido nunca. Tenés algo lindo que disfrutar de la vida y algo lindo con qué disfrutar de esta vida. Encontramos a Joaquín y también a Ana que en ellos se va a representar a los abuelos. Y hoy sabemos que cambió muchísimo la figura de los abuelos en este mundo. Porque antes eran los sabios de la vida, se les preguntaba cosas de la vida. Hoy casi son los ignorantes de la tecnología y vienen y dicen al nieto, ¿me podés enseñar cómo es el tema este de WhatsApp? ¿Me podés enseñar cómo es para entrar a esta página? ¿Cómo es esto de la computadora? Pobres. Y hay veces que los niños o los jóvenes no tienen medio paciencia con ellos. Antes eran los que ya no asumían responsabilidades en la vida. Y de ahí viene la palabra jubilado, júbilo, júbilo, jubileo. Es decir, la alegría, el descanso. Pero sin embargo, esto que antes eran los sabios de la vida y los ignorantes, los que antes ya no asumían responsabilidades, hoy tienen que ser padres de sus nietos ante la labor desmedida que existe. Porque claro, el papá y la mamá están todo el día laburando. Entonces, mamá, ¿me lo podés cuidar al chico? Papá, ¿me lo podés cuidar al chico? Y bueno, muchas veces lleva a que ellos sean los padres. Muchas veces hay niños que pasan más tiempo con los abuelos que con los padres. Antes eran los que se visitaban porque era ir a visitar a los abuelos. Y hoy son ellos los que salen a visitar y tratan siempre de unir a la familia y de estar en la casa de uno y del otro hijo y de ver al nieto. ¡Qué lindo eso! Pero los abuelos antes, hoy y siempre, son personas experimentadas de la vida. Así que cuida a tus abuelos y reza por ellos hoy en su día. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el cielo.